¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¡Oh, qué bien que habéis venido! ¡Qué bien que habéis venido! Porque, ¡ay, hoy estoy más nervioso! Estoy muy nervioso porque hoy voy a estrenar mi obra de teatro. Sí, sí, sí. Una obra de teatro es contar una historia, es representarla así, no solo leerla. Hay que hacer así los personajes. Sí, y entonces vamos a hacer caperucita roja y el lobo feroz. Sí, yo no quería participar ni nada, pero es que se quedaron sin el actor del lobo. Sí, porque dijo que él siempre hacía de malo y que no quería salir mal. Y entonces me dijeron a mí, ¡Cukín, tú quieres hacer de lobo! ¡Ay! Yo dije, ¡ay, yo soy un actor buenísimo! ¡Claro que puedo hacer de lobo! Puedo disfrazarme de lobo, puedo poner voz de lobo. Sí, y puedo aprenderme todo lo que dice el lobo en el cuento. Y así lo he hecho, así lo he hecho. Hemos ensayado un montón, hemos practicado mucho, hemos repetido la obra muchas veces y hoy la vamos a hacer ya con gente. Sí, mirad, hemos puesto todo aquí así de sillas por aquí para que se siente la gente a vernos. Y aquí en el escenario, desde aquí arriba, hemos puesto estas cortinas que se llaman telón y cuando ya estemos preparados, se van a abrir y empezamos. ¡Y nos aplaude la gente! Sí, nos aplaude un montón. Y después vamos a poner también un decorado. Un decorado son cosas que se ponen por el escenario para que parezca otro sitio. Por ejemplo, en mi cuento, que yo voy a hacer una parte en un bosque, que es cuando va Caperucita por aquí y dice... Y yo vengo por aquí disfrazado de lobo y digo... ¡Caperucita! ¿Dónde vas tú tan solita? Pues entonces lo que hacemos es que hemos pintado unos árboles así aquí por detrás para que parezca el bosque. Y cuando acabemos de hacer esta parte del bosque, rápido, 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 por aquí detrás, por aquí detrás, cambiamos las cosas y quitamos los árboles y vamos a poner una camita y un armario para que parezca la casa de la abuelita. Sí, y entonces la actriz que hace de Caperucita asomará por aquí y dirá... ¡Abuelita, abuelita! ¡Pero vaya nariz más grande tienes! Y yo por aquí, así, vestido de lobo, diré... ¡Es para olerte mejor! Y ella después me dirá... ¡Pero abuelita, vaya orejas más grandes tienes! Y yo por aquí disfrazado de lobo diré... ¡Son para oirte mejor, Caperucita! Y ella por aquí dirá... ¡Pero abuelita, abuelita, vaya ojos más grandes tienes! Y yo aquí disfrazado de lobo, pondré vos de lobo y diré... ¡Son para verte mejor, Caperucita! Y así, así, así vamos a hacer todo el cuento. Y ya cuando acabemos, vamos a cerrar aquí el telón y la gente nos aplaudirá... ¡Bravo, bravo! ¡Artistas, que sois unos artistas! Y nos aplaudís a vosotros también... ¡Bravo, bravo! Y yo me voy a dar la mano así con los otros actores y las actrices... Y de la mano hacemos así... ¡Gracias, gracias, gracias por los aplausos, gracias! ¡Ay, sí, 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 sí! Y chicos, chicos, si no os gusta, no hagáis como hacían antes, ¿eh? ¡Ay! ¿Sabéis lo que hacían antes cuando no les gustaba una obra de teatro? ¡Mmm! No sé si daros ideas... Pues cogían y nos tiraban tomates así... ¡Guau! ¡Un tomatazo! ¡Ay! ¡Guau! ¡Un lechugazo! Así nos tiraban verduras y todo... Menos mal, menos mal que no tiraban sandías, ¿verdad? Pues, chicos, queréis saber que también hay un director en el teatro, ¿sí? Que es el que nos coordina y nos dirige los ensayos y nos dice cómo lo tenemos que hacer. Es el director de la obra. Y también tenemos otro compañero que es un poco de trampa, pero se pone por aquí y él sabe muy bien lo que tenemos que decir. Se sabe el papel de todos, lo tiene ahí escrito. Y entonces, si te quedas así un poco que no te acuerdas de lo que tiene que decir el lobo, pues te lo dice. Te lo dice así bajito, que no le oye nadie. Así no te quedas así con un poco de vergüenza sin saber qué decir. Oye, chicos, ¿sabéis lo que me encantaría? Me encantaría que hoy jugarais en casa a hacer una obra de teatro, ¿eh? ¿Queréis? ¿Queréis hacer una obra de teatro? O que sería muy divertido decirle a los mayores que jueguen tan bien con vosotros. Y elegís una historia, a ver cuántos sois en casa, elegís una historia o un cuento. También os la podéis inventar. Y con cuatro cosas que tengáis por ahí, os pintáis la cara, os hacéis un disfraz y podéis hacer también algo un poquito de decorado. Y hacéis vuestra obra, ¿sí? Y os podéis grabar también y pasáis una tarde más buena. El teatro es súper divertido, ¿sí? Y queréis otra cosa que os tenía que decir. ¿Queréis saber un truco de actor? ¿Eh? ¿Queréis saber? Oye, sí, porque yo soy un gran artista y no me importa compartir con mis compañeros mis trucos. Pues es un truco muy bueno para que no te dé vergüenza así hablar delante de todo el mundo y salir disfrazado y que todo el mundo te vea. Os lo voy a decir. Es un truco que da un poco de risa. ¿Sabéis cuál es? Pues tenéis que imaginaros que cuando asomáis aquí por el escenario, todo el mundo que os está viendo, todo el mundo está desnudo. Es que yo me los imagino todos ahí en culete. Me parto, mira. Ya no tengo nada de nervios cuando los imagino así desnuditos. Bueno, chicos, hasta mañana. Chao. Un, 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 un.